Con esta bonita canción Hoy damos la lectura de la noche de la alegría A la compañera Juanita Irma Morales Y con estas canciones Que los maestros Luz y Tomás Pachaco Vamos a inicio a este proyecto de año Y un saludo especial para los hijos Que se hacen como sirve Esta canción es presta Así en casita Adelante maestro Ahora vuelta Ahora sí, vamos Todo el mundo terminó Con la más parte Que siempre lo damos a la vida Pero ahora va a estar Marquita Irma Morales En este día especial Con mucho cariño Y un saludo para Adelante maestro Cuando te salve Cuando te salve Que siempre lo damos a la vida Marquita Irma Morales Marquita Irma Morales Y un saludo للestrige Todo mucho cariño En este día especial para la vida Que siempre lo damos a la vida Todo esto se ayude ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 al centro del Perú, un saludo de Montella, también en la voz de Montella, a Montella y a Montella, y a la de Raúlita Llega, un saludo de San Diego, y siempre en el corazón de sus hijas, en el toro, en esta noticia, un saludo de Montella, un saludo de Montella, un saludo de Montella, Miami Y , priv vulh, priv vulga mar, districts a metro barrio, en este barrio, un saludo de Montella, 소중icorde, ahora, vamos, bien, vamos al baile, noi, vamos a negra, así, bien, y ¡Gracias! ¡Gracias!